No es que no te quiera si yo no te sigo besando No es que no te quiera si yo no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo ni aunque me griten, ni aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás a cabrón Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron nueva vida, bala perdida, bala perdida Bien, ay, bien, pausa, que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo para diez caritas Cuatro despedidas las tengo para diez caritas Y ahí te las dejo pa' que llores, cuando te diga bala perdida, bala perdida Ya más no estamos, que murió, adiós, 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 adiós Que tengas suerte en tu vida Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, hoy llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada y le traspas el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierra en sagrado Que me entierra en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre y dorado Con un letrero que diga Felipe fue El desgraciado Corazón, acá estoy El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de mi madre Y se los dejo a ti Linda y hermosa como un jazmín, ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir. El mal hermano le dice un día, ay hermanita del corazón, ya tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo. La pobre joven quedó asombrada y en el instante le respondió Mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi olor. El mal hermano sacó el revolver y en el instante le disparó dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le destrozó Por ahí preguntan quién había sido Luego preguntan la autoridad Vinieron gente de todas partes a ver el crimen de aquel lugar El juez declara que la había sido Yo soy el hombre que la maté Vete hermanita, vete tú al cielo que yo en la cárcel lo pagaré Mi señor, yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi paraja jugando Si quieren saber quién soy Venga, les daré una prueba Jugaremos un confío Con esta baraja nueva Con esta baraja nueva Tengo mi par de caballos Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el jovero Otro se llama el gorrión No tengo padre ni madre Y quien se duela de mí Solo la joven que adoro Se compadeció de mí Música Hasta las piedras del campo Tiran en contra de mí Tiran en contra de mí Solo la cama en que duermo Se compadeció de mí Ya con esta me despido Música A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del mucho Yo alegre Música Música Máquina 501 Música La que corría por Sonora Por eso los garroteros Música El que no suspira llora Era un domingo señores Música Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Música Dentro de pocos momentos Música Madre Tengo que partir del tren Se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Música Cuando llegó a la estación Música Música Un tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando Música El fogonero le dice Música Jesús vámonos sabiendo Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Música Música Jesús García le contesta Música Yo pienso muy diferente Y yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Música Música Le dio vuelta su vapor Música Música Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Música Desde ese día inolvidable Música Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Música Eres un héroe Jesús Música 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 La que corría por su olora Por eso los garroteros El que los suspira El que los suspira llora Llegaron los camperos con sus guitarras cantando alegre Música Vienen por los esteros Música 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 Cuando llegue la noche Cuando llegue la noche La luna va a alumbrar Por el claro del monte Lejos se te llegó Música Una casa de adobe Se esconde en el breñal Ay, esta mi cambera La que me vespera Música 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 Vengo desde muy lejos Por eso traigo a mis compañeros Música Llegaron los camperos Llegaron los camperos Llegaron los camperos Con eso les demuestro Que mi cariño Si es verdadero Música Llegaron los camperos Música Cuando llegue la noche Cuando llegue la noche La luna va a alumbrar Por el claro del monte Lejos se te llegó Música Una casa de adobe Se esconde en el breñal Ahí está mi campera Ahí está mi campera La que me va a esperar Música 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 Veinticinco años de cárcel Veinticinco años de cárcel No los aguanta cualquiera Música Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Música Ya terminó mi sentencia Música 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 En el penal de la loma Por amor me procesaron Música 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 25 años, se dice fácil amigo Ahí nos vemos pronto compañeros Cárcel por vida me dieron, entre el que un mal funcionario Y un día me notificaron, hay que buscar un licenciado Recoge tus pertenencias, tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo, mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo, de aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico, que lo apartó de tu lado Ya me voy, ya me despido, adiós penal de la loma Hoy tengo esposa y un hijo, que más le pido a la vida Adiós penal de la loma, de la redota maulipas Voy a cantarles un corrido muy mental Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cuando se llamaba y lo apodaban, se ha rasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo, que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisar Cuídate Juan, que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistole en manos, se le echaron diamontó Estoy borracho, le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Cuídate Juan Deció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al matadero Qué buen caballo van montando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí terminó de cantar este corrido De Juan ranchero, charrasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parrandero y jugador Y fue borracho, parrandero y jugador Y fue borracho, parrandero y jugador